ahora dicen que somos iluminati porque están diciendo que de que eso está raro subieron como 25 mil suscriptores y que lo que tiene que ir para donde están copiando yo hablando claro lo que yo odio lo poca porque yo lo que yo digo en general la gente que hace poca porque no hacemos poca como lo veo pero que no son los poca normales que no son que no son muy profesional muy formal que no son de que déjame que subieron de que no son de que subieron y vamos a opinar de eso no no yo en general odio a los pocas a los focos que se ha hecho el diablo yo no yo no porque si es gente a los focos uno no se cura en eso en eso pero que que lo odio no es que yo no me gusta sino que lo odio y ya pero lo que no lo que tiene mil suscriptores que se yo y a mí me encantan mirar a siguiente yo no lo canales malo para tratar de no hacerlo por eso yo canales malo mire volvemos con la mierda de anuel y alcángel bueno alcángel no alcángel ya está por su mundo wey antes de hablar de eso lo quemaron ustedes en los comentarios dijeron que nunca iban a volver a hablar de jaylin ahora yo voy a desear como le comentó uno abajo porque yo vi eso el poca es tuyo oye el comentario con mala y ese comentario que hay que hay que sobresalir en los vídeos porque son comentarios duros esa gente oye esa gente comentan para matar es bueno que me gusta de los pocas ya van tres minutos de poca mira para que se quillen para que para el comentario me lo dejen abajo en un futuro vídeo nunca voy a hablar de barbón y más nunca en mi vida apútenlo para que pierdan su tiempo en otro vídeo cuando hablemos de barbón y lo que va a decir mira anuel en puerto puerto rico y cantando no en discotequeado cantan la isla del canto yo digo al cángel ustedes dicen chota al cángel chota al cángel chota yo no fui para puerto rico ayer porque no tengo aquí se vio en bochinchero una pregunta tú compraría un pasaje para ver a anuel a las 7 de la mañana yo pensaba que mínimo en los conciertos con los conciertos llega llega a una hora adecuada el cabrón llegó a las 6 de la mañana a cantar pero no más su concierto pero cállate maldita sea que hizo sin gas subida de barbón y 20 horas yo estaba parado 10 horas decisión mía porque yo llegué temprano del gran vitor se explotó entonces para tener una posición bueno era rina standing son si tú querías estar al frente o en una área buena para verlo bien pero me gusta porque wilfredo se pone un hoodie de over time y él siempre anda con un teléfono duro y una preguntadera rara y que lo que te gusta va a poner y te gusta son clip el tipo que está aquí llegó del aeropuerto para el concierto y del concierto para acá al aeropuerto el nivel de o sea que ni dormir de eso fue todo el mito fue recortado de las redes pero no está entendiendo el día del concierto de madrugada yo llegué a casa tomé mi siesta me levanté me vestí de camino para metros antes de seguir hablando de anual yo tengo un debate ustedes son hype así de los conciertos me comieron yo nunca he ido a un concierto manito el primer concierto que iba a ser el mío cuando yo vaya a casa si fuese por mí yo no fuera ninguno pero uno hace de que le compra tica persona y uno va porque tiene que ir porque obviamente se lo compré a ella pero si fuera por mí ni al mío yo voy esa no fue la pregunta la pregunta es cuando anuncian un concierto un artista no me interesa se ponen como que un gano como el hombre que está aquí no me interesa bien pero qué cualidades tienes tú tú y tú igualito no le gusta salir de la casa no le gusta salir de la casa este es el peor de todo pero no ustedes no tanto ustedes no tampoco le gusta salir pero hay un nivel de hay un nivel de salir y a nivel de estar en la calle a ti te gusta en la calle en el medio que alguna oye que no está mal porque es que le guste pero no que cabrón pero que no le gusta salir mucho ya no tengo que salir mucho a ninguno no le gusta beber así mucho yo traigo una botella de cerveza llevan como 10 cada vez que vengo para acá es un alcohólico ayuda lo que necesito llama llama porque ustedes y que yo no los veo en un concierto se hace todo eso obviamente a usted no le va a traer tanto concierto como la traería a alguien que si le gusta todo eso ha hecho que no lo mismo que yo yo pagaría por ver yo me voy a poner mira ni a no es loco ni va a poner y si me lo regalan voy pero di que di que di que yo lo creo que yo yo veo eso como un entretenimiento verdad y no me encuentro como yo con un artista y parado yo sabiendo que no la está cantando entera la canción que es lo que está haciendo más caramática porque yo voy a pagar y cabello yo voy de la única forma que yo voy a un artista de que yo lo pague de que voy tiene que ser principalmente la mujer que uno tenga que es una futra con esa entidad porque ya no tiene lógica uno tiene que obligado es porque ella que quiere ir y la próxima meter blad el cherry un concierto también eso mismo y yo no comprendí ninguno de mis dos conciertos de lo que te digo a jesús es uno cobraba jesús estoy hablando y me di cuenta aquí pensando estaba pensando profundo y hablando mucha mierda lo que yo fuera todos los conciertos del mundo a todos porque yo no voy a muy caro yo siento que yo lo he gastado tanto como hay gente que ha gastado el ticket más caro que yo compré fue de 300 dólares pero no vi a barbón y aquí en mi cara el punto es que yo no el punto de que yo no voy a dar 300 ni 200 dólares por nadie lo que tú puedes ser una el tron y de que por vete yo no voy a darte 200 dólares quién tú eres cinco millones de dólares con 300 monitos pero yo soy millonario yo los tenía y la mitad fue regalado mira eso fue una inversión yo lo hice más por el contenido que hicimos un vídeo por allá yo quería hacer contenido allí yo quería ir porque yo nunca había visto a noel en vivo y quería hacer contenido no pero el cabrón me dice el cabrón me dice voy a ver a noel y después me dice faltando como dos horas para ir y que loco cámbiate que vamos a ver a noel y yo tenía planes entonces yo dije coño no está tan cara y los asientos estaban bien después yo dije coño déjame ver si era hasta el país hasta el país hasta el país 25 anual cuando yo le hundí cuando yo le puse el número para hasta el país me dijo proof entonces tengo que hablar por el carro para ir para allí pero vente que nos vamos mi amor tú sabes a noel a lo mejor nos estuvimos fuertes y ella entendió ya vete vi un tuit de la gente que estaba en el concierto de anuel a las 7 de la mañana y que el tuit decía como está el desempleo en puerto rico pero pero lo que pasa es que yo entiendo a noel lo que él llevó a brian mayer llevó a jaco llevó la mayoría de hablar títulos que uno pensaría que no hablan con anuel y yo sé lo que tú dices gente que es tan fría con que no tiene que nada que ver con el caso me no me pere que llegue lugar no me pere que llegue isaac también llegó de ese tipo también yo llegará de obra de mayo normal y cantó seda y luego también te dejaron parece que por eso lo arregló como está yo pienso que el artista que está más frío con todo el mundo ahora mismo digo no sé por qué tengo con vapor y llegó hasta hasta que la con hasta que lo corra y cantó con el canal en el concierto de esta universidad y cantó con la nueva y en el concierto del intro él la pantalla y todo eso los efectos estaban durísimos cuando entró vapones es un concierto que vale la pena loco porque además además de que te trae como 10.000 artista lo con la inversión en el entretenimiento estaba durísima porque ahora mismo si está barato ahora mismo ok está duro que tú vayas a ver tu artista favorita y que y que te cante mil canciones duras pero que mejor le sería que por el mismo precio lo mismo lo mismo de caro porque es caro también pero que llegó alcángele al bar y todo está bien eso es bacano pero eso es bacano eso es bacano pero es un flow tú que ha ido a concierto como que tú va a ver vamos a poner anuel y canuel lleve un artista pues ese coño y tú pagas de 300 dólares loco por veanuel vamos a poner pero tú fuiste a ver el radio carrion y te salió en 150 la silla y ahí te llegan el barbonia siempre cantan un tema yo me pongo los audífonos entro ahí tú loco por eso yo tengo apple todos los conciertos que yo he ido han llevado features y para el 2 o 3 el único concierto que fue que no llevó a nadie llevó a fucking a zahíl a zahíl exacto el de maytower el chamaquito de maytower ah pero el maytower que lo aceptó solo hasta el concierto lo llevó a zahíl que nadie lo conocía fue en geden ah fue aquí mismo ah y anuel tampoco llevó a nadie pero que anuel eso bueno llevó cuando yo fui a mi ah porque eso allá allá se trae el mundo llevó a brayama y el asayo sí pero pero wey aparte de la música ya hablamos mucho de música eh pues lo que te iba a decir eh loco viste el fugitivo que está allá en la república de quien con dios mala mía loco no me hable de esa gente el ninja loco viste el ninja no viste el ninja que salió es un par dejo el ninja que salió en dos fotos de que andaba en un video de una prima dos fotos de dos pájaros porque era ah cabrón viste el ninja loco es que yo no quiero hablar de eso pero serán los poderes con culo esa gente son lacras y ya son lacras yo espero que no te lo estoy diciendo a eso estoy diciendo lo que están alrededor de él esos son los lacras sí porque de fin verdad verdad porque se lo comieron estamos hablando de este cachi la rata la lacra no dimensión ese tipo por eso no he dicho hombre pero que él no tiene nada malo son los que están alrededor como dice el edito maqueroso porque ellos porque los que lo siguen los que lo siguen no que lo tienen el loco tú me vas y llame y yo soy dominicano a mí me dicen una oh pero este te cachis huapá y me dicen pero a mí que está así aquí después que él dijo que rd es una mierda que no vuelve para allá loco pero es que en puerto rico se hace eso no nunca él no dijo eso de puerto rico y no puede entrar imagínate él no tocó pisollar desde que desde que le votaron que se revolúe en los premios él no volvió para allá ni va a volver rd me dejó como un pendejo aquí yo espero que tú borre ese vídeo y yo hablo mierda y que él no vuelve para allá que es cierto que si vuelve para allá y yo te dije que sí el dinero el dinero ah yo lo dije que él tira tira uno de cien la ley de ayer el dinero y le tato yo no pensé que estábamos tan bajitos de la economía la ley de ayer el dinero manito bueno pues vieron 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 lo que hizo el señor lebron james ayer el donqueo bueno en el vídeo quiénes aquí son fanáticos de lebron exacto yo lo que vi fue un donqueo bueno eso mismo y que tú piensas de ese donqueo duro el tipo para su edad ninguno de esos jóvenes lo hacen que están ahí jugando mi gente para los que vieron el juego de anoche este vídeo va a salir ahorita para los que vieron el cabrón juego de los lakers contra los equipes de anoche lebron fucking james brincó desde el tiro libre y la donqueo y la donqueo por encima de paul george normal el pana tiene 39 años 40 ponle 40 en twitter en twitter se está yendo un poquito viral eh que están especulando para que tú veas lo que es ser hater y lo que es ser mamón de jordan la gente está especulando que lebron james después de 21 años se está metiendo a esteroides lo que es ser un mamón de jordan eso un infeliz yo lebron escucho eso y me siento bien wow estoy duro pero es que yo digo está cabrón mano o sea el para lleva haciendo esto todo el tiempo y ahora que lo está haciendo a una edad o sea obviamente no sé nunca nadie nunca lo ha hecho pero es que el cabrón no le ha bajado pero es que sería algo ilógico porque es que un ejemplo tú ves el esteroide de la pelota el esteroide de la pelota no es como para para di que di que brinca alto o corre más rápido o vaina es para la gente piensa para resistencia tú entiendes pero pero para eso son los malditos el esteroide si pero para el esteroide pero un esteroide te va a hacer aquí brincar de inmediato la gente tiene pues superpoderes que te están dando el esteroide la gente tiene la gente tiene los esteroides mal interpretados son ilegales son ilegales pero 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 no porque uno se ponga uno se mete a esteroides uno va a ser di que un superhuman no si yo soy rápido yo soy más rápido no no pero ayuda mucho si yo soy si yo si yo puedo sacar un 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 jorron 350 ahora no la puedo sacar 400 no porque eso es fuerza pero 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 yo ahora mismo yo que soy un infeliz que no puedo sacar un 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 yo no puedo sacar un jorron nunca en mi vida ya bro porque yo me meto a este hora y yo no la voy a sacar yo no la voy a empezar a sacar eso no es así eso depende y oye y loco es bien es un es un argumento estúpido porque es no estamos hablando de pelotas estamos hablando de balonceto porque tú tenías en balonceto tú no vas a hacer jugadas mejores ni va a meter más claro tú como quiera lo puedes fallar con tus tres mil de brazos tú vas a fallar la bola a una cancha que así no que que nunca había brincado así de alto antes siempre así de brazos a esos monitores los dos monitores juntos tuviese así yo no lo descarto que nunca lo haya hecho a los gringos se le dejan pasar muy fácil pero es blanco lebrón es más negro que esta más con el que hay hacia él no lo conviene no lo conviene lebrón en la cara del envío ya brony ya mismo empezó a meter 30 puntos por juego no me hablo de eso un jugador estrella que ha hecho tanto tanto trofeo tanto campeonato tanto anillo de esto y que lo otro y que ya va a poner va para 40 ya ya lo que le faltan son como a poner unos días añitos menos para retirarse para ir para el salón de la fama y que faltando los dos o tres años vengan y digan no es pero y no llega ni nada y caga todo se puede enviar al menos que venga otro igual que el book y muy raro mal ha pasado a los peloteros y como tú dices a los latinos para que los peloteros hay mucho que entiende hay muchos robinson canon porque proviso que no tiene su fanaticada pero el otro es como que se llama el de shortstop el machado no de segunda machado tenía su fanaticada durísima haber pujol tiene su fanaticada durísima que se va a revisar ganó la pelota no va a caer porque abre pujol tiene su putra o tú entiendes pero lebrón ya lo que tú el mundo pero que todo el mundo te habla de lebrón y de todo el mundo el mejor el mejor todo el mundo lebrón el mejor lebrón va a terminar el debate vamos a lo rápido lebrón vuela pero antes tiene que el que el que sea lebrón levante la mano el que se ha ayudado en que la deja bajo team lebrón mi contestación es buscar en google cuánto invierte lebrón al año en su cuerpo no pero la pregunta es que tú eres en ropa yo en la horas minutos una pregunta ustedes vieron la película de guapa del avión que se cayó en la nieve y eso que se llamaba viven que se convierte en chile escuchó nieve no no y la navidad en verano pero la pregunta de bien la película no pero la nueva salió en netflix no es durísima tienen que ver a lo que se llama que se dio nieve la sociedad de la nieve por favor la película yo la repartirizaron loco tiene que ver hasta el doble de duras no porque se le pueden cambiar personajes y historias también si lo que se quedaron por allá de chile no me la tienen que verla pero yo no quería hacer una pregunta esa película está durísima la recomiendo mil al cien ustedes si se quedan en un lugar así para sobrevivir se comerían a los muertos yo sé que yo me voy a matar a los vivos cuando tengo hambre ellos son un buen a dios mío coscos y estos son hermanos míos yo lo saben yo siempre me voy a morir yo no como ni quechua yo me morí loco y que me morir ya está bien que está mejor que ustedes van a estar sufriendo de abajo ellos están vivos el día de hoy los 16 que sobrevivieron gracias a dios te voy a decir algo gracias a dios yo le voy a decir algo alejito si él está claro que tú te vas a morir que tú no vas a comer a ninguno de nosotros yo no voy a esperar que tú te pongas flaco diga que la carne se te vaya yo necesito carne yo te voy a empezar a mochar por pedazos tú dices esa hora pero en una escasez una prenda a comer el avión te come tu manito yo todavía soy piqui pero yo era más piqui de lo que era y cuando llegó maría cabrón que no uno no podía uno teniendo chavo no podía sacar chavo porque solamente te daba un límite entonces uno estaba pelado el huracán de puerto rico exacto entonces uno no tenía mucho chavo para ir a comprar comida y ya estaba contada la comida cabrón yo aprendí a comer a bichuelas yo aprendí a comer cosas que yo nunca comí en mi vida está comparando bichuelas con gente muerta oye lo que estamos escuchando escúchame 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 pero escúchame un pedazo de huevo un pedazo de grano un pedazo de culo ok no vamos a relajar con eso eso es un tema serio porque ustedes no saben ellos cayeron y ellos no querían comer gente porque obvio porque eran los amigos de ellos y que se yo y los mayores que estaban ahí había habían varios que no querían pero ya tú sabes con el tiempo los cabrones duraron con ese frío que se yo como menos 30 toda la noche duraron 72 días cuántos meses son esos casi tres meses 72 días y ya creo que fue la segunda semana ellos tuvieron que decidir algo que vamos a cortar un pedazo y la mayoría no quería lo bueno es que no se daña la carne porque ellos están en una nevera y ellos están reservados ellos lo que hacían eran que que no eran vivos que se cortaban no no lo que pasa es que uno de ellos que se yo varios dijeron coño pero la gente que ya estaba muerta y que ya se han muerto que se yo del frío del accidente ellos no te dieron consentimiento ellos están como que eso no tan podrido relación no no es una relación que se yo y ellos dijeron bueno ellos si tuvieran dijo uno bueno si yo me muero le yo di mi consentimiento que me coma y así fueron parte a parte y cuando se morían bien se lo comían y en la foto porque hay foto vieja para ese año fue en el 72 y se veían la columna así en el piso y que se yo y en los huesos así que comieron con gusto comieron gente pero con gusto a la barbiquita de la montaña y quedó la partecita del avión la mitad del frente y ellos sobrevivieron de esa parte con un frío del demonio y entonces de vuelta ellos están hablando de que hay una avalancha y lo tapó no lo tapó y murieron como seis y salió uno tras carne nueva salió uno y rescató a los otros tan 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 trató se murieron padre pero trató ya de otra avalancha dos días bajo la nieve o sea tenía ya para respirar un poquito dos días bajo la nieve como 16 gente como 18 gente tiene que verla loco hay que verla hay que verla pero bueno tiene que ser diablo ahora cuando se vaya a montar un avión uno van a andar no pasó bien y también fue un error del piloto él tenía que doblar en un lado y en vez de doblar en un lado dobló en otro y chocó con una montaña pero pero nada quería quería nada más a ver si ustedes comen gente ya veo que este no te digo manito mira yo y este le gustan las casualidades porque mira hoy 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 grabamos con esa alfombra roja y él viene de rojo completo para combinar hasta con la gorra dale güey una hora una hora una hora veintiocho minutos mira ustedes ustedes conocen allí si robos la que la que le dio a la mae porque la mail no habla del tema ustedes creen que esa tipa debería ser famosa los sí para que de un ejemplo a los otros a las otras gente una persona que mató a su madre debería ser famoso sí por la razón que ya lo hizo sí yo siento que están mal de las dos partes obviamente la maita cabrón de mal eso es una cosa que no se perdonó pero recuerda que la may tenía problemas hay gente que tiene problemas que no matan gente no me hablo de eso ni abusan gente no me hablo de eso mira que hizo la may que la may por aprovecharse de beneficio y de mierda y de esto trató a la hija como si fuera una persona que le hacía falta eso y la persona era normal no le hacía falta nada de eso entonces esa la tostó me la volví de loca en la gente pensaba que cuando ella entonces ella hizo ella y el novio fue o sea ella tiene un novio por online y le dijo me está pasando esto ella y el novio hicieron un complot para amarrarla hay una película de eso entonces la matan y piensan que di que se volvió loca y la mató en realidad fue el novio pero ella ya tiene una mente de asesina como que entonces ok ok pero yo entiendo que ella se entera porque no sé no le dio bien para saber de que ella se entera de que de que ella está bien porque ella la madre diciendo la cosa ya se sentía bien como que pero coño yo me puedo parar yo puedo comer que llegó sentado aquí la media que era diabética y ella en la noche coge y compra y compra un montón de dulce y eso lo metió a tuya pero no me pasa nada comprobaba yo creo que fue no yo creo que fue una buena en el hospital que ya le pasó fue que se dio cuenta no muchas cosas porque la información de que ya no tenía nada pero yo siento que ya no debería ser famosa o sea ok debería ser conocida pero no como la están poniendo lo que entrevista que es que mira porque lo hacen porque hay gente ahora mismo que están en esa situación y nadie lo sabe y seguro si yo ven esta historia le dan la motivación de por lo menos hablar no mata la magia pero por lo menos hablar wey estoy pasando por esto lo que pasa yo digo algo si la madre la tenían de chiquita tú sabes si verla tú va creciendo con eso digo que yo soy una persona enferma verdad si ya después en un futuro tú te diste cuenta tu te quilla pero no es que tu madre tampoco te estaba matando tú sabes está cogiendo beneficios poco a poco pero si me compro un playstation 5 me compro un monitor yo lo hago es que no era esa era la situación un ratón de eso blanco de laboratorio pero yo digo la muchacha todavía yo lo que digo ya ya la tipa era vieja yo yo ella tú sabes la que estaba de que enferma ya era grande vieja yo le digo mujer yo no no tengo nada yo no porque ella hace mi vida puede ser pero también otra cosa el grito llame la policía ella podría llamar a la policía es lo que te digo yo digo ya no como que famosa pero ya tuve el chamacito aquí que está bien está bien dios de la medicina yo no quiero y ninguno ustedes tengan esta situación usted pensaría en la otra cosa pagó 10 pagó 10 años pero cuando salió lo que en internet cogió como 4 millones de seguidores pero así cualquiera ahora mismo pero hay algo creepy hay algo crítico ella tiene un novio tiene un novio nuevo se parece a la may igualito ella lo estaba defendiendo en la red y le hicieron una entrevista y dijo di que dadis para lo que te lo estoy desinformado no sé qué pensar en verdad lo que sé que cayó presa porque mató la may porque la madre la tenía viviendo como la tortura lo que están mirando como tú hay muchos tipos de retalados pues cuando me lo acepta lo que tú decís mira pero los tíferes joaquín por eso que me curo con ese mamacuevo tuya que me curo con que ya no es ya se puede hacer burla ya por eso ya te puede que me curo con él di que pero la may tenía y ahora di que quiere defender tío yo me giro porque ustedes hablaron solamente de tío en ese vídeo papi ahí hay presidente no estaba informado ayer presidente ayer 150 no me sorprende jugadores de baloncesto ahí hay actores lebrón beyonce y esa gente que nada más fueron pero que no hicieron pero qué pero que la lista de la lista de la gente que hicieron algo y en detalle lo ponen también sabe que el gracia rueda no puedo hablar de eso en youtube oye Donald Trump lo chotearon al final no Trump di que no hizo nada no lo chotearon hoy que hay videos y todo que rapó hasta su magia no cree la gente creando pila de cosas no creo bueno dale ajá mi gente esto es antes que lleguemos a lo que la gente están esperando al título están esperando ya bro hey quiero abrir este esta discusión los recortes los barberos miente mira yo estoy sufriendo yo no me recortaba llevo otra semana que no me recorto porque estoy en olla yo yo era la persona que me recortaba yo antes nunca me recortaba yo no sabía lo que era un recorte hasta que llegué a la intermedia y los barberos no pueden ver esto se jodieron hasta que llegué a la intermedia cuando llegué a la intermedia me empezaron a gustar las chamacas me quería verme bien en Puerto Rico un recorte 7 pesos normal me recortaba semanal es verdad semanal si sabes si si Dios lo permite a veces a mi no me quería dar no lo que pasa es que 7 pesos por ese tiempo eran 70 así mismo eran 7 pesos los más chiquitas van a 75 centavos más dólares pero ajá yo era uno que me quería recortar semanal lo más tardar sabes bisemanal ahora yo me tengo que recortar bisemanal cuidao un mes yo sé que ustedes se han cogido sus dos meses mi mes fijo yo me fijo yo una vez al mes y llegué una vez dos veces yo sé que lo que yo antes yo pagaba por un recorte full obviamente sin barba sabes pero ponle que con barba como unos 10 o 12 pesos era para ese tiempo y tú tenías barba no que estoy diciendo si tú que si hubiera si hubiera que en vez de 7 era como 10 o 12 pero que ahora cabrón papi son 40 y pico 50 pesos yo pago 50 es que mira una cosa barbero barbero yo yo entiendo que ustedes necesitan su cuarto la economía está mala y todo pero yo creo que tienen que basarse los recortes en qué tipo de recorte tú te vas a hacer y tú me cambia el precio porque si yo tengo mi trenza verdad mi trenza me la hicieron nueva pero la tengo completa o sea nada más se me ve esto aquí si tú me vas a cenar esto aquí esto aquí y el cerquillo toma 20 pesos vete media ahí si yo voy a recortar completo pásame la 3 tengo mucho pelo me quiero quitar esto me sequillo bacano una jelly un peinadito toma 50 me recortaste completo pero me vas a hacerlo así como la mujer entonces no sea desconsiderado porque si tú sabes que yo estoy pasando una olla y yo te paso 50 pesos tú me dices no no dame 30 también si tú ves que yo te digo no no metemelo en el bolsillo porque yo te estoy diciendo no no es porque yo no quiero pasar vergüenza pero tú me lo metes en el bolsillo el dinero para atrás pero es que ellos dicen ni que se lo cogen y uno se cae como que esto es para los barberos barberos bajan el precio 50 dólares yo no pago 50 pero yo pago mis 50 y lo pago yo porque a mí no me cobran 50 pero yo pago mis 50 yo siento que cuando por ejemplo uno con trenza un bocadito aquí ahora si yo estoy pelu cuando yo tengo el pelo larguito hay pelu que eso ya con más delicadeza uno tiene que hacerte un corte aquí cuadrarte todos lados borrar bien ya eso pues ahí tú me puedes cobrar 30 pesos lo estoy feliz pero es que tú al ver o el que tú le dices mío me tengo que recortar pero yo soy yo soy como yo soy como leandro o sea si yo llevo mucho tiempo sin y yo le doy sus 50 o 40 porque llevo pile tiempo no puedo abusar o sea yo no sé si esto es porque uno uno tengo una relación que se dio una relación fija y que a tu mujer no le importa yo antes pues si me recortaba como dos una vez cada dos semanas cada vez que uno la veía pero ahora como que ya no le importa yo me recortaba yo me recortaba yo me recortaba yo me recortaba yo estaba con mujer yo toda la vida siempre quería exportar pero es por mí ya ese house saliendo es que eso es como una cultura en puerto rico yo estamos con gorra también es una cultura en puerto rico loco siempre toda la gente estudiaba en puerto rico todas las todos los viernes estaban en la barbería así te quedaba en la sala jugando play aunque tuviera nuevo cuando yo vivía ya que yo todo el mundo porque me decía se te murió el barbero no el libro era el dios era que un ejemplo imagínate eran siete pesos pero el padre otro mío en el país de esta gente tenía que llevar tres muchachos tres muchachos se mataban mucho al vero entonces por eso cogieron la palabra que llevamos 65 minutos media hora gente a lo que vinieron y ahora el visa visa rap y sapo jv yo pago un concierto porque es un show pero es un show porque es que tú ves curarte a Giovanni Valle que tú lo escuchas en iTunes una, dos y tres quisiera ser una mosca para qué para pararme en tu piel que la vela diablo de Luis Fonsi oye John Mico hazme café quiero café el tipo el mejor una tarde que yo quiero el mejor gente mi salam con John Mico no con Giovanni Valle con John Mico te voy a decir la verdad yo cuando se habló de John Mico en este canal se te paró el huevo yo te digo la verdad yo lo odio a esa tipa yo vi venir la sesión porque esta gente fíjate y está rompiendo con con la noticia Producto TV que nos siguen ellos soltaron ni que ni que venía eso por ahí hace como un mes ellos postearon eso no te acuerdas y yo vi eso y yo dije coño pues será verdad boom ya cabrón que tengan que salir John Mico primero que la de My Tower no yo creo que eso no va a salir eso tengo una bóveda eso no déjate esa vaina seguro la vino en el tirajero una línea ahí que no le gustaron que se yo no quieren sacar eso no entiendo o quizá quiera hacer una nueva porque dice coño tengo que si la gente está compiendo tengo que hacer una mejor no si ya tiene que actualizarla porque cuando viene hay unos versos ahí que no caen en este tiempo bueno yo John Mico yo siento que va a romper si me relajo yo siento que eso va a ocurrir 100 millones de views eso nada más porque ok es John Mico el flow de la comunidad tú sabes porque la de Villano rompió pero por qué fue ¿a de quién? no que rompió de que gustó pero creo que tú estás diciendo no que rompió de que gustó no 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 fue dura fue dura para ti ¿a ti no te gustó la de Villano? no no me gustó dame el café que no el café escúchame ¿cómo que Villano loco? la canción la canción gustó pues porque era de de la comunidad y ella ¿la comunidad qué? él, ella que se yo rompió pero gustó pero es que tú estás diciendo la canción gustó porque tú estás diciendo que te gustó y después tú dices porque era de la comunidad yo no dije me gustó yo dije la canción gustó es lo que quiere decir que tenía mucho view cogió mucho view ah ok gracias la canción cogió mucho view ey pero dejen de esto pero lo que tú sabes palabras así que yo me sorprendo no yo usé las palabras bien espérate te hablas con mierda porque ese bizarra fue uno de los mejores no dije que fue por la comunidad oye ¿te gustó esa mierda? ¿te gustó el tema? cántala cántala coño ya yo me sé la danuel y la de la dios y la de así me casería así me casería y que siento que los tíos perden droga cabrón y yo ahí yo pienso que yo me voy a romper si tú dices que es por la comunidad pues puede ser también porque ellos tienen toquillas te va a romper porque o sea he visto ella la he visto crecer o sea antes yo decía coño como una hija como un hijo no cabrón hasta a ti te gusta ahora a ti antes no te gustaba a mí tampoco me gustaba tanto pero ahora la letra ha mejorado que tú pidas que yo sé que a ti no te gusta no que yo digo yo iba a decir que si ella nunca hubiera colaborado con Vaponi entonces ninguno lo hubiera escuchado no porque nosotros no empezó a gustar antes de Vaponi fue antes de Vaponi fue antes de Vaponi fue antes de Vaponi checa los videos yo no escuchaba Vaponi con John Mico yo escuché John Mico sola primero sí no y la de V a nosotros empezó a gustar a nosotros empezó a gustar no no pero que yo le escuché cuál fue una Chori creo que se llama Chori porque me gustaba como el saujito como ella cantaba ahora de mi parte yo digo yo que son solo de John Mico temas solo de ella que ella rompe ahora de mi parte yo siempre he sido fan número uno de ella desde el principio me sé todas las canciones todos los temas usted no se sabe ninguno yo me lo sé todo dale dale ¿de quién? ¿de John Mico? Pairerman Mario Bro Lisa loco está dura cántala es que el saujo de ella como canta cántala aún no me lo hace porque es un maldito saujo durísimo loco está muy dura tiene un saujo tan duro que ni se lo sabe no pero te digo algo loco yo tengo un problema es que rápido me chula de la chula me gusta a ti yo soy machita yo tengo un problema yo soy machita ¿sabes por qué yo soy machita? yo puedo mira la tipa canta duro oye yo sé que el tema está duro de la tipa pero yo tengo un problema mientras yo voy manejando en mi carro ¿verdad? y yo voy en el highway en el monte manito y voy escuchando John Mico lo más duro ahí cualquier mujer la tabillón se loco yo voy ahí desahogado yo creo que somos los hombres así cuando yo entro al pueblo se me incluye que yo veo como que tigres y vainas caminador que yo no puedo tener entonces yo tengo música en el carro tenía entonces tú te imaginas yo la pongo en cuadro una toquicha lo que tú pusieras di que toquicha tú manejando por aquí no, ni allí ni aquí entonces di que toquicha ponme cuatro y rompemelo esto y tú di que a todo volumen tengo un delincuente en mi habitación normal a todo volumen se te paran cuatro tigres en un carro y te ponen al lado diablo y yo di que ponme en cuatro en la habitación y él di que mírala ahí no, tú estás loco manito en el monte yo la escucho en el monte en el monte así cuando estoy solo en el carro no, yo escucho música cristiana en los montes dame banda para que no te pare que es un gris una buena rara en verdad hay que escuchar música cristiana a veces Farruko con con ¿cómo se llama ella? me olvidó su nombre no sé pero ¿no te gustó la canción? yo no la he escuchado yo escuché un preview tú la escuchaste pero yo la escuché eso es satánico Farruko retira ¿ya tuviste eso? yo la escuché me gustó el intento pero no hagan eso ya no tenemos entrevistas con Farruko con Arcángel con Babbo de parte mía pero no espérate mi canción favorita eh vaina la de la que tiene Farruko con que con Nazareno con Nazareno con el ciego con el ciego José Feliciano la de quiero casarme su hija me gusta esa si yo soy Giovanni Vázquez no yo soy Giovanni Vázquez diabla loco yo tengo que hacer con viejísima la que me dice bueno ya van no pero pero que ajá llegamos a la sesión y no hablamos de sesión ¿qué tú opinas? ¿va a ser buena? ¿va a ser mala? ¿Visarán va a romper con la pista? ¿o va a ser una pista de K-pop? no vamos a hacerlo más fácil el miércoles aquí de primero eso se va a subir en YouTube así que ustedes van a ver mi reacción ya a ustedes dura, mala normal todo lo que hace Bizarra está bien quiero escucharla todo lo que hace Bizarra está bien mentira del diablo si todo lo que hace está bien quiero escucharla es millonario feo hizo hasta un tema de una relación que se pega en cuernos y salió bien mira ahí todo lo que hace ese tipo está bien ahí hay una sesión de Anuel cascacho feo coño que yo sea Anuel hermanito ese tema está duro tú no lo he escuchado más de una vez más de una vez tú no lo he escuchado me la sé más que tú va a seguir así en mi caserío así en mi caserío ese cabrón es que hasta lo mismo que te cabrón es lo único que se saben ustedes yo tenía un rifle en la 42 ay cabrón en la conexión de Capotillo en la conexión de Capotillo Agüel necesito necesito una sesión para el T2 bizarrado normal Juvani Vásquez JV 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 para que se pegue también suscribanse denle like Overtime TV y este es quien ganóselo el estudio j save para que no canal j jugar folk